Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí Cordial saludo, aquí tenemos a un papá, José, esposo de María, María no fue madre soltera Ella tuvo un hogar, tuvo un esposo que la acompañó y tuvo un hijo a quien criar así no fuera de él Pero fue su papá Padres de familia, ojalá ustedes sientan ese regalo que Dios les ha hecho de poder ser papás Pero no hay padre sin madre, valoren a la mamá de sus hijos, aquella que les permitió ser papás Hoy el Evangelio nos está diciendo que a tiempo, verdad, obremos porque el tiempo se nos acaba Y si en la vida no reconocemos a Jesucristo, él tampoco nos reconocerá delante del Padre del Estiado La manera de reconocerlo es así en lo que cada uno de nosotros tiene que hacer con ustedes No hay tinieblas junto a mí